¡Suscríbete al canal! ¿Es verdad que la buena vida puede ser algo distinto para cada uno? Voy a cambiar. Por ejemplo, ¿para ti qué sería la buena vida? No trabajar. No trabajar, claro. ¿Y para ti? Viajar mucho. Viajar mucho. Por cierto, por cierto, ¿podrías hacer por favor? Y ya que somos pocos, venir un poco para adelante. O a piñarse un poco. Sí, más o menos por aquí. Porque en estas puertas, la gente que vive detrás... Por ejemplo, ¿para ti era viajar la buena vida? ¿Y para ti? Pues estar bien físicamente. Estar bien físicamente. Claro, la verdad es que después la buena vida para cada uno... Depende de la mala vida que lleve uno, la buena vida es otra cosa. Por eso, vale más tomarlo con paciencia. Aguardar. Y hacer más fea y entretenida. Contándonos unas historias. Parece que va para la hora. ¿Habéis probado llevar? No. Ya voy. ¡Ay, no hay! ¡Esa es nuestra inofición! ¿Qué? ¿Va a ser para hoy? Ya hay gente aquí, aguantando. Hay hombres, mujeres... No sé si habrá algún niño... ¿Va a ser para hoy? ¡Shh! ¡No le va! ¿De qué ves una bestia? ¡No le va! ¡No le va! ¡No le va! Ahora es el momento de dejar todo fuera. Las prisas, los problemas, el trabajo. Porque vamos a ir al mundo de los cuentos. De cuentos celtas. Al mundo celtas. Y... Podéis imaginar que no soy española. Así, casi. Y no es muy complicado ver de dónde estoy. Mira, yo vengo de un país muy, muy, muy bonito. Verde. Lleve casi siempre. Y en este país, pues, hay muchas montañas, lagos que se llaman bloques. Vamos a borrar el tomamiento. También hay un monstruo muy famoso. Las mujeres son muy guapas. Los hombres son muy fuertes. ¡Valientes! 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 ¡Tan valientes! Que cuando llegaron, exactamente, Breypa, cuando llegaron los romanos, vieron a los hombres y se fueron corriendo. O incluso, hicieron una pared enorme para que los hombres de mi país no podían salir. Fíjate. Entonces, ¿de dónde estoy? ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Soy... Gracias. Aplausos. Aplausos.